En los últimos días, la guerrilla ha atentado dos veces contra el oleucto Cañolimón Coveñas en Saravena. Según el secretario de gobierno departamental, el crudo no cayó al río Arauca. En los últimos días, dos atentados simultáneos ha sufrido el oleucto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca. El incendio que se presentó ayer en Saravena fue la prendida de una de las piscinas con residuos de crudo. Pues a ver, lo de siempre ha habido unos atentados por parte de la insurgencia al oleucto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca. Ecopetrol ha venido adelantando las acciones necesarias, los planes de contingencia para evitar que haya derramamiento de crudo. En algunos casos, se han contaminado unos caños y obviamente esto conlleva un daño ambiental bastante lamentable. Nuevamente, desde la administración, llamar a la cordura a los que se encargan de llevar a cabo este tipo de acciones que van en contra de la naturaleza, en contra del ambiente de nuestro departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que el crudo que cayó a una quebrada no contaminará el río Arauca. Pues hasta ahora no, porque Ecopetrol avanzó de manera inmediata con un plan de contingencia para contrarrestar esa mancha. Pero afortunadamente no hubo unas consecuencias graves en el sentido de que no llegó al río Arauca, pero pues sí hay una afectación para toda esa comunidad. El jefe de la cartera política del gobierno departamental aseguró que Coordinación de Gestión del Riesgo activó las alertas en los municipios afectados. Obvio, sí, en el momento en que suceden los hechos y tenemos conocimiento, de manera inmediata se activan las alertas en todo el trayecto de los municipios que de una u otra forma se pueden ver afectados. Por último, indicó que el gran incendio que se presentó la tarde anterior en el área rural de Saravena es que algunas personas le prendieron fuego al crudo que se encontraba almacenado en uno de los cráteres.